De vuelta en Market Economy, nos acompaña el querido amigo y economista Alejandro Arredondo para hablar de temas de interés para un amigo, economista joven pero profundo. Entonces hay noticias económicas muy importantes que debemos debatir con él para que él le dé más luz, más de la que podemos dar nosotros, que somos neófitos en este tipo de crecimiento. Pero él sí puede dar en el clavo sobre lo que está pasando ahora mismo en la economía dominicana y la economía mundial. Bueno, muchas gracias, un saludo, un placer de tenerme por acá. Gracias por la invitación, El Mundo, Edwin, los dos, Ed. Yo también soy Ed, yo soy Edwin Alejandro. Oh, qué bien, qué bien. Somos Ed todos, triple, la triple. Bienvenido a Arredondo. Gracias, gracias. Mira, parece que hay una luz en el camino. Según el Banco Central de la República Dominicana hay un crecimiento ahora en marzo de 10.6%. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, bueno, eso se esperaba dado el hecho de que el año 2020 tuvo una fuerte caída. El índice mensual de actividad económica había caído 29.8%, fue recuperándose poco a poco en mayo. Y ahora, con este aumento, se esperaba ya en este año donde se han reactivado varias actividades económicas. Y esto acompañado del proceso de vacunación, que es muy importante. De todas formas, entiendo que este año, 2021, es un año de transición a la recuperación económica. Porque si bien es cierto, varios sectores se han ido reactivando, dentro de ellos la construcción, el comercio, la zona franca que no dejaron de crecer. Pero hay sectores todavía rezagados, como es la agricultura. La agricultura, el sector agropecuario está en unos puntos y algo por ciento. O sea que es a partir del 2022 en que nosotros, si llevamos bien el proceso de vacunación, como se ha estado llevando, podemos entonces seguir este proceso de recuperación. Y es un mensaje muy positivo hacia los mercados internacionales, dado el hecho de que se están haciendo esfuerzos para atraer turistas. Sí, mira, ¿y a qué te atribuye que haya habido una caída así del sector agropecuario? Porque siendo nosotros un país agrícola y un momento donde precisamente se está necesitando alimentación y todo eso, ¿a qué se debe? ¿Hubo que una despreocupación? ¿Qué fue lo que pasó? Pero además de mucho apoyo que está dando el gobierno con créditos fáciles, financiamiento. Sí, bueno. ¿Tasa cero por ciento? Sí, bueno, ciertamente uno de los factores que se puede atribuir es que el sector agropecuario está enlazado con el sector turismo. Y el sector turismo es uno de los mayores demandantes del sector agropecuario, ya sea vegetales, frutas, carne. Todo lo que se produce aquí, huevo, pollo, incluso las bebidas alcohólicas también. También, sí, porque la parte agropecuario industrial también, porque es de la caña. Eso es uno de los factores. A ver, el proceso de reacomodamiento que se ha estado dando a partir de la caída del año pasado del sector, todavía no se ha reactivado como en otros sectores que se han producido en la economía dominicana. Una pregunta, Edwin, Alejandro. ¿Qué te parece a ti el encuentro que tuvo el Banco Central y el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, realmente te refieres a la misión del Fondo Monetario Internacional con la consulta del artículo 4, que es una consulta normal que se hace todos los años, y es que una misión del Fondo Monetario Internacional visita la República Dominicana a los fines de ir a las instituciones del sector económico, el Ministerio de Economía, Banco Central, el sector privado. Eso es normal. Lo importante es que en la misión... Se reúnen generalmente con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, con el propio gobierno, los sectores productivos, para ver cómo... Sí, el sector privado, claro. Entonces, el primer encuentro que apenas se inició en esta semana, ellos van a dar un... Después que hagan ese recorrido, a confirmar las informaciones que ya le han enviado el Banco Central, quien tiene contacto directo con ellos, o es a través del Banco Central que se canalizan las informaciones de esas instituciones, van a emitir un comunicado. Que ese comunicado, muchas veces, o la mayoría de las veces, es un tanto diplomático y hay que leerlo entre líneas. Saberlo leer, sí. Saber lo que dice entre líneas. Lo que sí es la tendencia, la regularidad de ese comunicado, en los últimos tiempos, han estado enfocados hacia... Mejorar el gasto público, reforma fiscal, reorientación de las exenciones fiscales. Y actualmente, a partir de esta pandemia, entiendo que ellos harán un hincapié en lo que es el aumento del gasto público para reanimar la economía. Bueno, pero ya que tú pones ese tema, que es sumamente importante, ya estamos hablando obligatoriamente que hay que recordar la reforma. Sí. La reforma fiscal de la que se está hablando y que incluso ya el propio presidente lo puso en contexto. Fíjate que la admisión del fondo habla de la necesidad de revisar el gasto tributario. Sí. Y de revisar y de aumentar los ingresos de manera tal que el gobierno pueda tener la capacidad de aumentar el gasto fiscal, sin que eso implique seguir incrementando la deuda, que en las últimas declaraciones que han dado algunos economistas, se habla de un incremento ya que oscila entre un 70 y un 34% de la deuda externa consolidada. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo tú piensas que debe de ser esa reforma fiscal que parece ya inevitable? Bueno, precisamente retomando la visita de la misión del FMI, y hay un consenso a nivel internacional, tanto de este organismo internacional como del Banco Mundial, de que los impuestos sean progresivos, es decir, que se tributen más las grandes ganancias a los más ricos y no tanto a los que menos tienen. Entonces, esa reforma fiscal que debe comenzar a discutirse en este año debe de ser gradual, o sea, no implementarla de golpe. Se ha pensado de que ampliar la base imponible del impuesto a la transferencia que se vienen industrializados y tebis, ampliándola con los alimentos, que a nadie le gusta esto, los medicamentos, y que esta reforma comience a implementarse en el 2022, pero que sea gradual, porque en una crisis como la que nos encontramos, implementar reforma fiscal, entendiéndose reforma fiscal, lo que tiene que ver con los ingresos fiscales, con el gasto de gobierno y también con el financiamiento, o sea, la deuda debe ser integral. ¿Sabes que para lograr una reforma fiscal de ese tipo, donde los más ricos empiecen a pagar más, es un tema bastante cuesta arriba, bastante dificultoso, toda vez que los más ricos realmente son los que controlan muchos de los escenarios políticos. Siempre se ha cargado con impuestos a la clase media, a los más pobres, y los ricos pagan lo mismo que pagan los pobres. Entonces, ¿cómo entiende usted que se puede producir un consenso para lograr que aquí los que tienen más paguen más impuestos y los que tienen menos paguen impuestos acorde con sus ingresos? Sí, es una discusión profunda, difícil, por la capacidad de lobby que tienen esos sectores, capacidad de influencia que tienen a todas las esferas, pero el peor pleito es el que no se echa. Ahora, ¿y hay capacidad ahora mismo de hacer una reforma y pedirle más, por ejemplo, a la clase media? ¿Se le puede pedir más sacrificios a la clase media? ¿Se le pueden dar más privilegios de los que tienen al sector empresarial? Porque hablamos de dos elementos. Primero, los impuestos los paga mayormente la clase media. Y luego, tienen una serie de privilegios a través del gasto tributario o a través de los subsidios, que incluso se dice que hay algunos sectores que reciben más de subsidios que los que pagan de impuestos. Pero, por Dios, en algún momento hay que cambiar eso. No se puede ser tan acusador. Sí, ciertamente. Y además, hay unas consecuencias sociales y económicas que se están sintiendo. Ya la deuda no soporta más, y ya la gente no soporta más carga, ni tampoco la pobreza indecente que hay en este país. No se puede seguir soportando para seguir privilegiando a sectores que no saben qué hacer con el dinero. El asunto está en cómo solucionarlo. Y toda vez que estamos viendo que los países más poderosos incluso están yendo en esa línea, es engrabar más a los más ricos. Sí, claro. ¿Ya lo dijo O'Bail? Sí, lo dijo O'Bail, la directora general del FMI lo ha dicho. O sea, que hay una corriente de opinión con relación a eso. Ahora, no hay espacio para clase media que se le apliquen más impuestos. Lo que sí debe de hacerse es que esas evasiones que se están dando en el cobro del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y TVE, al impuesto sobre la renta, que ronda entre el 45 y el 55% y entre el 50 y el 65% se reduzca. Ahora sí, la reforma fiscal debe rondar alrededor de un 3% del bruto interno bruto, que son aproximadamente unos 195 mil millones de pesos. O sea, que yo creo que hay espacios para reducir la evasión y la ilusión. En un caso también del alcohol que ustedes estuvieron conversando en las noticias. Mira, Alejandro, ¿qué tú piensas las remesas? Que evidentemente se han incrementado, pero ¿seguirá ese comportamiento? ¿Es sostenible? Bueno, este aumento de las remesas que proviene prácticamente de los Estados Unidos, producto de qué? Producto de que los estímulos que ha recibido la economía norteamericana para los norteamericanos, donde incluye también a los dominicanos y han aumentado el envío hacia la República Dominicana, igual hacia Centroamérica. Nosotros somos el país que estamos en segundo lugar en su región de Centroamérica. Primero está Guatemala y segundo está la República Dominicana en mayor captación o recibimiento de las remesas, específicamente de dólares. Esto va a ser siempre sostenible siempre y cuando el estímulo que ha estado dando el gobierno norteamericano a la economía se mantenga. Y se prevé que se mantenga hasta septiembre, octubre de este año. Ahora bien, hay otro elemento también. En esta semana el presidente Joe Biden anunció en su alocución ante el Congreso, esperando los 100 días de su gobierno, anunció, ya lo había hecho antes, un amplio plan de inversión en infraestructura. Entonces, ahí también hay capacidad para que muchos latinoamericanos, incluyendo los dominicanos, trabajen en ese plan de infraestructura. Hay que decir que Estados Unidos se ha quedado muy atrás con relación a su infraestructura en su país, que tiene que ver con edificios, carreteras, los trenes también. Y ahí, entonces, muchos latinoamericanos trabajarían. Y eso podría mantener, entonces, ese flujo de remesa hacia la República Dominicana. Además, además, este otro tema que, como consecuencia, es el aumento de la demanda de bienes y servicios a nuestra zona franca. Ok. O sea, que pudiera incrementarse la zona franca, que, por cierto, era precisamente de ese tema que te iba a hablar. Fíjate que, si no me equivoco, después de la construcción, el otro sector pujante, importante ha sido precisamente la zona franca y la industria. Con 32.4%. Exactamente. Entonces, es muy importante una recuperación de todos los puestos de zona franca, se reaperturaron todas las empresas. Aparte de eso, se han aperturado nuevas empresas de zona franca y del sector industrial. ¿Cómo tú ves eso? ¿Y qué tan importante podría ser de cara a mejorar nuestras exportaciones? Bueno, hay que decir que durante el proceso de crisis que se inició el año pasado, en marzo del año pasado, la zona franca, aunque redujeron su capacidad de producción, pero en lo que tiene que ver con el equipamiento médico, equipos de protección personal, se mantuvieron trabajando. A este momento, y de acuerdo a las declaraciones del presidente de la Asociación Dominicana de Zona Franca y los informes que tenemos y el seguimiento que le damos a las cifras de exportación de zona franca, así como de empleo, las zonas francas ciertamente ya están trabajando a toda capacidad. Los empleos que se habían perdido se han sido recuperando. Entonces, ¿cómo vemos las zonas francas? Bueno, las zonas francas van a seguir creciendo, además de la llegada de inversión extranjera directa hacia la zona franca, que eso también va a contribuir a que nuestras exportaciones se mantengan subiendo. Este próximo primero de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Las centrales sindicales de República Dominicana celebran un acto todos los años y uno de los ejes que van a tratar es el tema salario. De hecho, para este año corresponde la convocatoria del Comité Nacional de Salarios y están aspirando a un monto, lo sé pero me lo reservo porque tengo la información en privado. ¿Tú crees que están dadas las condiciones para que se pueda producir un aumento de salario o es una necesidad? Bueno, mira, de acuerdo a la ley, a lo que he acordado hace dos años, en este año debería producirse un aumento salarial. Ahora bien. Y esto que no me malinterpreten los líderes del sector sindical. Pero las condiciones de crisis yo creo que obligan a que haya una postergación de esto, de este aumento de salarial. Hay que recordar que en República Dominicana hay alrededor de unos 18 niveles salariales, pero además hay que tomar en cuenta y recordemos que la anterior discusión sobre el aumento salarial se quedó pendiente, una reestructuración, una reclasificación de las industrias y eso no quedó claro. Mi opinión es que no nos fijemos tanto en el salario nominal sino en el salario real. Bueno, yo de manera particular pienso que sí, así como hay que, aunque discutirlo, para cuando ya haya una verdadera reactivación, es igual que el tema de la reforma fiscal, es discutirla. Ahora mismo no se puede hablar de hacer una reforma, hay que dejar que todos los sectores se reactiven para entonces sí, en este momento todavía, a pesar de que es el gobierno que está cargando pesado, que se ha tenido que endeudar, todavía le toca este año seguirse endeudando, aunque llegue a un 80. Entonces ya el año que viene quizá la economía reactivada, sí implementar la reforma que le permite al gobierno entonces con una política de ir aumentando la presión tributaria de manera escalonada, le permite entonces tener una finanza sostenible y un manejo adecuado de la deuda. Pienso que debe ser más o menos. Un asunto que hay que tomar en cuenta que en este mes de abril terminan los subsidios al programa FASE, el Fondo de Ayuda Solidaria al Empleado, son alrededor de unos 52.510 empleados que el Ministerio de Trabajo, no sé si tendrá que resolver, porque el Código de Trabajo establece que la suspensión debe ser 60 días, en casos excepcionales deben ser 90 días. Entonces... Ya se han pasado bastante. Han pasado bastante por el estado de excepcionalidad, todavía tenemos un estado de emergencia. Entonces, es el Ministerio de Trabajo que debe emitir ¿qué se va a hacer con esos 52.000 y algo de empleados que están suspendidos? Ok, finalmente, finalmente, trata de contestarlo con la mayor presteza, imprentitud posible, porque el tiempo se nos agota. Sí. Ha estado en al volando el presidente Fernández y antes de ayer también coincidió con él el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, en el sentido de que la crisis es tan profunda que cada país de manera individual no puede enfrentarle. Que, en consecuencia, tiene que haber una especie de coalición de las economías y de los líderes de América Latina para ir a foros internacionales a ver cómo puede manejarse el tema del financiamiento de manera tal que sea suficiente, que haya una tasa de interés ligera, manejable y que, de alguna manera, haya una renegociación de la deuda que se ha incrementado de manera impresionante en los últimos años y de manera particular este año en todas las economías de América Latina y que haya incluso hasta un periodo de gracia para el tema de la deuda. ¿Cómo tú? Sí, dos puntos muy breves. Con relación a la deuda, comenzando con lo último tuyo, tiene que haber un proceso de flexibilización de los organismos multilaterales en cuanto al endeudamiento de todos los países. Porque, primeramente, era salvar la vida de la gente y luego, entonces, resolver lo otro. Y el otro punto, y quiero hacer mucho énfasis, la semana pasada, el presidente Luis Abinadel participó, o estuvo, en la cumbre iberoamericana de jefe de gobierno y llamó a la comunidad internacional a enfrentar de manera conjunta, multilateral, esta situación de crisis, la cual ha puesto en entredicho la función de los organismos multilaterales que no han podido, entonces, generalmente no funciona, no solamente multilaterales, sino regionales, es decir, y uso una crítica que no se ha podido coayuvar, no se ha podido reunir para que los países actúen mediante políticas públicas unidas. Ok, bueno, finaliza, excelente, gracias, gracias, brillante, brillante, gracias, finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios, será, hasta la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!